Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. El gobierno habría suscrito un contrato con una firma privada, mediante el cual se compromete a pagar 32 millones 906 mil pesos para diseñar el logo de marca país, presentado este martes por el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado, según denuncia este miércoles un medio periodístico. El acuerdo supuestamente fue suscrito por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana y la empresa Craneo Publicidad, que preside el publicista Mike Alfonseca, esposo de la exdirectora de Procompetencia Yolanda Martínez, indicó un periódico nacional. El medio informativo resaltó que el arte tiene similitud con logos de Kazawi y Quimo, y no especifica si el contrato en cuestión fue firmado por el actual gobierno o por el pasado de Danilo Medina. Desde el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este les informó Leonardo Loeweski.